Aunque ya no recibe atención gubernamental, la epidemia del Zika no terminó, y su control, en el sentido de evitar que no contagie a más personas, podría haberse afectado por los recortes de los gastos públicos, advierte Gustavo Correa Mata, de la Fundación de Investigaciones Médicas Fiocruz de Río de Janeiro y coordinador de la red Zika Ciencias Sociales, deben preocuparse los brasileños por el Zika. El Zika disminuyó en términos numéricos y hoy hay pocos casos. Eso hizo que prácticamente desapareciera de la prensa y de la agenda política, pero en términos simbólicos la epidemia del Zika no acabó porque sus repercusiones continúan. Necesitamos una mayor protección a las familias afectadas y resolver muchas cuestiones científicas que están sin respuesta, dijo AFP, el Dr. Mata, foto, T13, riesgo de nuevo brote. No tenemos un histórico de la epidemia del Zika como lo tenemos por ejemplo, del dengue. Tampoco conocemos la inmunoresistencia de la población y tampoco sabemos si quienes contrajeron el Zika lo pueden volver a contraer. Esto quiere decir que existen muchos estudios de modelos epidemiológicos y de estadísticas que apuntan a que en 3 o 4 años podría haber una nueva epidemia, o tal vez en menos tiempo. En el caso del dengue, que el equipo del Dr. Mata llevan investigando desde hace más de 30 años, vieron que es cíclico, que tiene olas epidemiológicas cada 2 o 3 años. Tendremos una nueva epidemia o no, como será su extensión, generará nuevos casos de microcefalia, hay muchas preguntas sin resolver. Brasil puso fin a su alerta en mayo de 2017. Al observar un descenso de los casos, asterisco con información de Reuters podría interesarte, el Zika curará el cáncer cerebral. Científicos dicen que sí Florida lanza mosquitos modificados para combatir al Zika Fernando Castillo Articulista Internacional.